Había regalado la musa inspiradora, lo había citado a Grapes, y justamente muchas veces yo he llegado a libros por vos, leyéndote o escuchándote, me parece que está bueno, leyendo gente como vos, o escuchando gente como vos, te citan un libro, te citan un autor y uno llega ahí. Pero, ¿cómo sale un libro para vos? ¿Va saliendo como naturalmente hay algo que adentro te dicta? ¿Cómo escribís vos? Cuando sucede eso, eso es milagroso que alguien te dicte. Eso es la musa, en el sentido mítico, pero generalmente no ocurre eso, no pasa. Cuando vos ya has escrito las cuatro quintas partes del libro, hay algo en lo que escribiste que te dicta lo que tenés que escribir. Pero eso es muy raro, antes viene el principio, y ahí hay que trabajar. Algunos dicen, me voy a sentar hasta que se me ocurra alguna idea. Nadie puede escribir un libro así. Pará, nadie puede sentarse a esperar que llegue... No, no, hay que trabajar con ideas malas, incluso. Trabajando con ideas malas, las empezás a barajar... Anótalo, es interesante incluso para una producción de televisión. Y por ahí esa idea mala sugiere una segunda, una tercera, una cuarta, y la buena es la octava. Pero si vos no te sentás con la idea mediocre del principio, nunca llega a la octava. De manera que esperar la inspiración o la idea sentado, o mirando, incluso mirando a la gente, creyendo que la gente te va a dar material, es un error. Es un error. Hay que trabajar uno. Hay que trabajar con las cartas. Mezclar, dar, ensayos, error... La famosa frase es transpiración más que inspiración. Sí, sí, sí. Tenía razón, Edison. Tenía razón. Sí, sí. Tenía razón. Vos creés que tiene que ver también con el arte en sí, ahora vamos a hablar muchas cosas, tenemos tiempo, pero la modernidad, no la modernidad de ahora, del 2013, la modernidad tendida como a través de, desde la aparición de la revolución industrial, hay menos tiempo para la gente, porque la gente empezó a laburar en las ciudades, a partir de 1700 y pico, ¿no? Antes era más artesanal, había tiempo para escribir. ¿Ha conspirado contra la aparición de grandes obras, por ejemplo, literarias? Digo, pensá que los grandes clásicos de la literatura, muchos de ellos son del 700, bueno, del 1000 y pico, del 1500, del 1600. No, yo creo que por el contrario. Digo, hubiera escrito Dante hoy, sí, hubiera escrito mejor para vos. Por empezar, hubiera tenido muchos más lectores, la gente lee más ahora, la gente sabe leer. ¿La gente sabe leer hoy? La gente sabe leer. El siglo XIX, para no ir mucho más lejos, era un siglo con un porcentaje de analfabetismo enorme. La gente ha aprendido a leer. Es cierto que hay menos tiempo, que por ahí las clases burguesas ocupadas en prosperar, influidas por los medios de comunicación, leen cosas que no tienen mucha uva, pero en general se lee más. Es cuando, se quejan algunos en la Argentina, y dicen, bueno, los chicos del colegio no leen. Nunca leyeron mucho. Nunca leyeron estudiantes tampoco. Sí, Alejo, pero perdóname, porque yo tengo 41, y ¿sabés qué estudiaba yo? ¿Qué me daban para leer? Yo leía Movidique en el colegio. Leí Movidique en la primaria. También me hacían leer Salgari. Y yo entré a la literatura por ello. A ver, no me dieron nunca. Sí, ahora no sucede eso. No sé si dan Salgari o... Yo creo que sí. ¿Sí, dan? Sí. No sé si Salgari o no. Salgari no, es una antigüedad. Para otros. Sí, claro. Claro. Sí, tenés razón. Hoy el Salgari... Salgari digo no está mal, pero los hay mejores. Claro, tenés razón. Sí, los hay mejores. Pero el argentino lee bien, lee buenas cosas para vos, en líneas generales? Yo creo que lee como lee todo el mundo. La sociedad actual es una sociedad desgraciada por muchos motivos. No digo la Argentina, en el mundo, ¿no? Vivir en la sociedad del consumo es casi una tragedia. Pero bueno, algunas cosas no están tan mal. ¿Por qué, Alejo, es casi una tragedia vivir en la sociedad del consumo en la que vivimos hoy? Porque el hombre poco a poco se va convirtiendo en un engranaje de una maquinaria que ni siquiera sabe cómo funciona. El hombre está alienado, el hombre se destruye a sí mismo. El 1% de la población tiene más bienes que el 99% restante. Hay una injusticia que es propia de la estructura y de la que no se puede salir ni siquiera cuando altas voluntades se lo proponen. De manera que es una sociedad, en principio, donde ser feliz es casi un milagro. Pero enseguida medita uno, ¿y cómo era antes? ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era antes cuándo? ¿Cómo era antes de la sociedad industrial? Bueno, si vamos en 1400... ¿Cómo era antes del auge de los medios de comunicación? Mejor todavía. ¿A qué sociedad vamos? Mejor todavía. Vamos a la sociedad del siglo XIX. Dale. Y por ahí un tipo nunca en su vida escuchaba una orquesta. Nunca. La mayoría de las personas no escuchaban una orquesta nunca. Vivían su vida, no había medios de comunicación que le difundieran el sonido propio de una orquesta. A lo sumo escuchaban un organito. Desde lejos, algún tipo que tocaba un piano. Pero una orquesta grande, de occidente, no la escuchaba nunca en su vida. Y por ahí, uno o dos veces y era el gran acontecimiento. Hoy en día todos sabemos cómo suena Beethoven. En 1870, no. O en la época misma de Beethoven. Pero ¿y cuáles son las ventajas de esa época con respecto a esta? Porque empezaste diciéndome que esta época, Ale, es una tragedia vivirla en algún aspecto. En esta época de consumo. Las ventajas son pocas. Lo que pasa es que es una época ya pasada y la añoramos. Añoramos, bueno, decimos, los tiempos eran más razonables, no había premura, la gente estaba más de acuerdo con la naturaleza, dormíamos cuando teníamos sueño, caminábamos en contacto con la tierra y con los árboles, qué sé yo. Pero nos moríamos. Nos moríamos de gripe. Nos moríamos de enfermedades. A un tipo le dolía una muela y era una tragedia. De manera que no era un lugar muy bueno para vivir. La noche era terrible. La noche era terrible. La verdadera oscuridad la hemos perdido de vista nosotros. La noche era terrible, la peligrosa. Más peligrosa que este mundo de ahora. Pero ¿te puedo decir algo? Sí. Pasaba más lento el tiempo. Yo te entiendo que era más oscura la noche y más peligrosa. En las grandes ciudades como esta, vos sos del interior también, de un pueblo. Sí, pero prácticamente he vivido toda mi vida. Bueno, tenés razón, pero has nacido, has llegado a vivir, ¿tenés recuerdos de tu infancia vos, de Morcio, de Valgorita? Yo casi no viví en Valgorita. Casi no viviste. Bien, yo viví 20 años en un pueblo de 5.000 habitantes. Acá, hoy me puse a pensar que estamos a mitad de junio. Y te juro que todavía tengo fresco la noche que llevé la bandeja a mis viejos en la noche de Navidad. Digo, pero pará, si fue antes de ayer. Y estamos a mitad... Acá vuela. En ciudades como esta el tiempo vuela. Estamos a mitad de año, Alejo. Nos quedan 6 meses y termina. Es verdad. No puede ser. A mis amigos del interior, del pueblo, les pasa el tiempo de otra manera. Acá no sé si hay una falla con los relojes. Acá salís a las 7 y media de la mañana de tu casa, el embotellamiento. ¿Qué no tiene que ver con una locura? Explícame eso. ¿No está mejor también vivir en lugares donde el tiempo pase más lento? Sí, siempre y cuando no te mueras antes. Porque si el tiempo pasa más lento, pero te morís a los 40 años, sigue siendo un mal negocio. Claro. Está bien. Tenés razón, tenés razón. Sí, siéntate, la tomo. Y se riendo a los pibes por allá. Escuchame. Vos, ¿cómo entrás a la lectura? ¿Quién te mete en la lectura? En mi familia leían todo. Mi mamá, que era docente, y mis tías. Tenían la costumbre de la lectura y dejaban los libros por ahí tirados. Yo veía que disfrutaban leyéndolos. Y entonces, en algún momento, muy tempranamente, se me ocurrió leerlos a mí también. Yo debo agradecer eso a mi familia porque yo no creo que sea indispensable. Uno puede imaginar hombres y mujeres interesantes que no han leído libros, pero hubieran sido mejores si los hubieran leído. Mi abuelo, por ejemplo, no era un hombre de libros y era un hombre interesantísimo. ¿Y no era un hombre de libros? No, no leía, o casi no leía, o leía muy poco. Un hombre no muy preparado, pero que con su inteligencia y su pimienta espiritual había desarrollado una actividad sindical, política, etc. Entonces, la tentación es ponerlo como ejemplo de que no es necesario leer para obtener cierta clase de complejidad. Y la respuesta es que no. Si ese hombre hubiera leído, hubiera sido muchísimo mejor. Es como los músicos que tocan de oído. El fulano no necesitaba aprender música y mirá cómo tocaba. Tenés razón, pero si hubiera sabido música, hubiera alcanzado por ahí unos territorios que no alcanzó. Entonces, cuando alguien te escucha, yo para preparar esta charla con vos, que es charla, porque yo tengo acá anotado algunos disparadores que ni los miré, porque se desata o se desarrolla una charla unida y vuelta, uno indaga en tu vida, hay que leerte, hay que leerte en tus libros y hay que escucharte en las entrevistas. Y uno se encuentra, no voy a descubrir nada nuevo, que sos un tipo tremendamente leído. Vos estás formado, yo te miro y vos dentro tuyo conviven un montón de grandes. Sí, pero conviven de un modo tan... La pregunta mía es, ¿cómo haces a manejar la vanidad de no chapear todo el tiempo o con lo que te tiró en tu cabeza un amuno, o lo que te ha regalado Joyce, o lo que te ha regalado Sócrates, o vos los leíste a todos, y sos un ratón de biblioteca y leés, 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 o sos un intelectual. Realmente un intelectual, además de ser periodista y conductor. Doctor, ¿cómo haces para manejarte interiormente y no caer en una vanidad absoluta de mostrar...? No, pero yo no siento ninguna vanidad porque mi formación es muy desordenarse. En mi cabeza efectivamente conviven esas muchedumbres, pero conviven en un desorden espantoso, conviven contradiciéndose, conviven neutralizándose unas a las otras. Yo no he tenido una formación muy orgánica, y hoy comprendo que muchas de mis elecciones en la vida han sido tramposas, han sido las elecciones de un perezoso. Yo quizá no estudié ciencias duras y me dediqué a las humanidades, no por espíritu poético, sino porque eran más fáciles. Pero yo casi estoy seguro de eso. Entonces, no tengo ninguna vanidad, ni me parece que mi formación sea nada de lo que enorgullecerse. ¿Es desordenada tu formación? Es desordenada e insuficiente. Yo digo, qué lástima, qué lástima que no estudié bien, qué lástima que no, qué lástima el tiempo que perdí siendo un muchacho, con cosas tales como el pase inglés. Esa famosa, déjame decirlo, esa famosa universidad de la calle, no enseña nada, es un perdedero de tiempo. ¿La universidad de la calle? Dice, ¿qué aprendés en la calle? Nada bueno. Basta asomarse a la calle para ver. ¿Qué es lo que podés aprender? A pelear, a boxear. Yo tengo calle no es una frase entonces que podría ser usada como... Tengo calle es alguien que no estudió. Si no, no diría que tenga calle. Me encanta, vos es una frase muy nuestra, muy argentina. Mirá que yo tengo calle, a mí no me vas a pasar, yo tengo calle. ¿Y qué aprendés en la calle? Yo creo que hay a lo sumo una moral solidaria. No soy boludo, dice. A mí lo que significa decirte, yo tengo calle no me vas a pasar así nomás, yo tengo calle. A mí, yo la viví, yo tengo calle, yo tengo el culo, no soy gil, me parece que es eso lo que quiere decirte el que tiene calle. Hoy discutí con un amigo en la radio, un compañero en la radio, me dice, yo tengo calle, me dice. Me dice, ¿y qué es eso? ¿Qué le puedo decir? Nada, no le digas nada. ¿De qué se trata la discusión? Ni siquiera hay una discusión planteada. El sábado, vos decís que... Es cierta astucia que consiste en hacerle pagar copas a otro. O en prevalecer en un turno, colarse en los velorios, en los casorios. ¿Y qué es tener calle? ¿Qué es? Primerear en el tránsito, eso es tener calle. Tener retruques, rimas, para hacer con los apellidos. ¿Cómo te llamás? Prada, te encaja una patada, qué sé yo. Eso es tener calle. ¿Cuánto se tarda en aprender esa gilada? Media hora. Bueno, yo si tuviera ganas de ilustrarme, preferiría el aparato de las universidades y los colegios, evidentemente. Es muy superior que la calle. Te parás en la esquina y vienen, casi me mato. Y vienen los conocimientos. No, eso sí. El sábado te cuento, fui a caminar por la avenida Corrientes, que está hermosa la calle Corrientes, y me metí a buscar libros usados. Me encanta esa liturgia de poder meterte y ver libros usados. Hay unas cosas maravillosas. Le encontré a Dorio. ¿Como libro usado? No, 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 estaba Dorio ahí buscando libros usados. Escuchá, estaba Dorio buscando libros. Le digo, ¿cómo te vas a poner a hablar? Y le digo, mirá que lo que te decía. Te estaba llevando creo que algo de filosofía, ni me acuerdo qué. Y me pegó una especie de paliza, entre comillas, ayudándome. Me dijo, vení, esto está bueno, esto está bueno, está bueno. Iba pasando y Dorio, donde llegábamos el flaco, había leído. Pero, o sea, daba vuelta el libro y me decía, esto te va a gustar, esto te va a gustar. Te pregunto, ¿a vos te pasa eso cuando entras a una librería y salgo al tema y voy a hablar de fútbol? ¿Te pasa que la mayoría de las cosas que has visto ahí las has leído? No, no. De los clásicos te hablo, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, sí, pero no hay los clásicos en las librerías. Sí, están. En las librerías que voy yo, está lleno de novelas que han aparecido anteayer. No, 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 no voy mucho a las librerías. ¿No vas a librerías? No, no, no voy mucho, no me gustan. ¿Y que te mandan los libros a tu casa, a la radio? No, pero te... ¿Y qué lees, ensayos, novelas? No, leo de todo, leo de todo y con mucho desorden. Ahora últimamente estoy leyendo mucha ciencia. ¿Leyes ciencia? Sí, mucha ciencia, mucha termodinámica, mucha teoría cuántica. No entiendo mucho, pero insisto. Por eso viene el convencimiento. ¿Por qué no estudié esto? Yo cuando era chico. Porque era difícil. Era más fácil estudiar literatura. ¡Ay, qué cosa! ¿Física cuántica te gusta leer divulgaciones sobre física cuántica? Claro, divulgación. Claro, claro, claro. Hay una... Golombek vino acá invitado, Pablo, y nos trajo... Salió una colección, ¿no?, de los libros. Creo que los sacó el Conicet. Son todos libritos de divulgación, desde física, pasando por biología. El Conicet está haciendo una buena colección de esos libros. Y bueno, estoy leyendo eso, pero es un pasatiempo de ahora. ¿Sabes qué estoy pensando esto? Hace 15 minutos que hablamos de libros. Habría que averiguar o pensar o ver si en la televisión abierta argentina no se bancaría... Bueno, lo tuvo Juan Sasturayna hasta hace unos años en 3F de Cipro. Sí, pero iba a las 12 de la noche los domingos. Un horario fuera del sistema. Yo me gustaría poner, porque la apostrofe, que creo que lo conducía Bernard Pivote en Francia, que era un programa sobre libros, tenía altos índices de audiencia en Francia. Y el tipo hablaba de libros. O sea, se sentaba, hablaba de libros, discutía con Dolina de esa noche, y hablaban de libros. Y medía, como deciste hoy, 20 puntos. Medía, como en su momento medía Tinelli. ¿Se podrá probar eso acá en Argentina o no? No, no la ves. Eso hay que preguntárselo a los dueños de los canales. No a mí. ¿Ese programa lo podés sentir como vos? No a mí, que ni siquiera he conseguido que me prueben a mí. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Claro. Ale, háblame de Messi. ¿Qué te pasa cuando lo ves jugar a Messi? Y Messi es el mejor jugador del mundo. Yo haría una aclaración. Me parece que Messi es un jugador que tiene unas virtudes tan poderosas y tan potentes que ciertas calidades lujosas no le son necesarias. ¿Ciertas calidades lujosas no le son necesarias? ¿Hace una de más? No. No, justamente, nunca hace una de más. Lo que quiero decir es que el tipo es tan veloz de piernas, tan preciso en sus resoluciones, tan eficaz en sus diagonales, que no necesita el juego más vistoso de Cristiano, por ejemplo, o el juego más pensante de Zidane o de Riquelme. ¿Debería ser más pragmático incluso en su gente? No, debería. No, no, es así. Mirá, te voy a contar esto. Esto se lo decía el otro día un amigo. Orson Welles decía que cuando él tenía mucho presupuesto para hacer las películas, en general no le salían películas tan buenas. Porque podía hacer todo lo que le pasaba por la cabeza, podía convertirlo en realidad. Entonces necesitaba 500.000 soldados y ponía 500.000 soldados. Necesitaba un edificio derrumbándose y se derrumbaba. En cambio, cuando tenía bajo presupuesto, tenía que ponerse a pensar en sustituciones, en metáforas, en sinéctoques. Y ahí es cuando le salía el mejor cine. Messi tiene tanto presupuesto que no necesita ninguna genialidad. Su mero andar por la cancha es eficaz. Es muy raro que haga jugadas dignas de las repeticiones, esas que aparecen en los canales. Tenés razón. Casi nunca es él el de la mejor. Me lo estás haciendo pensar, tenés razón. Mirá que me dedico a esto y lo estoy pensando. Tenés razón. Agarra la pelota generalmente sobre un costado, engancha... Claro, pone la agarra por la derecha. Ya está. Diagonal. Cuando enganchó... Pasa dos tipos, patea. Y la mete. No hace con tanta precisión que de cuatro veces hace dos goles. Tenés razón. Entonces, ¿para qué le va a tirar un caño, un sombrero? ¿Para qué? No precisa eso. Última cosa. El villarista Raymond Kelemann, que era un belga, era muy eficaz. Mejor villarista del mundo. Y un tipo, un crítico, le dijo, señor Kelemann, usted nunca tira macé. Macé es una jugada con el taco arriba. Para hacer las carambolas, decimos. Para hacer las carambolas. Muy difíciles. Dice, yo no sé tirar macé. Nunca me queda así la pelota. La boche. No necesito tirar macé. Soy tan preciso jugando, que nunca tengo que salir de una situación difícil. Esto es Messi. ¿Maradona no? Maradona no. Maradona, justamente, es lo que no pensabas. En Messi lo pensás, lo adivinás casi siempre. Pero no podés frenar. Pero no podés frenar. Está bien esto, ¿eh? Está bien. Y si me permitís, te lo voy a robar. ¿Cómo? Y si me permitís, te lo voy a robar. Debe ser mentira. Está muy bien. No, no, está muy bien. Estoy pensando, dejame pensar, el otro día vi una jugada de Messi contra el Valencia y el central que lo marcaba pensó lo que iba a hacer, se lo imaginó. Cuando estaba yendo a frenarlo, lo iba a cerrar hacia el medio, Messi le había sacado medio metro y la puso abajo. Gol. Con zurda. Enganchó. O sea, como decís vos, arranca por derecha, engancha con zurda. Está, plin, adentro. Tenés razón. No llega. Y además, el porcentaje es importante de los jugadores. Nosotros con un grupete de amigos hemos jugado muchas veces con profesionales. Sí. Y pensás, ¿cómo será jugar con un profesional? Yo pensaba cuando era chico. Después de grande tuve la oportunidad de jugar. La diferencia que hay entre ellos y los aficionados a Mater es que el nivel de aciertos es 9 sobre 10. 9 sobre 10. Y el nuestro, 3 sobre 10. Entonces, ahí está la diferencia que mete Messi. Su porcentaje de aciertos es fabuloso. Por eso tiene los números que tiene. ¿Dónde notás vos que el tipo es mejor que todo? En los números. No tanto viéndolo. Yo una vez fui a ver por primera vez a Maradona, que era jugando en el seleccionado juvenil. Yo no lo había visto nunca. Y alguien levantó el arquero, creo que se hizo un shock. La pelota venía de las nubes. Y cayó y el tipo la mató con el pie y la dejó muerta. Y yo dije, ah, este juega bien. Este es el mejor de todos. Este es el mejor de todos. Con Messi, quizá necesites ir a la estadística. Y dice, ah, así que hizo goles durante 15 partidos seguidos. Ah, este debe ser el mejor de todos. Pero vos lo ponés, lo comparás, lo tenés cerca de Diego o no. Sí, sí. Lo tenés cerca. Es otra estupidez argentina de decir quién es mejor. Diego es otra cosa. Por eso digo, a Diego se le notaba que era el mejor del mundo en una jugada. Y a Messi en un año. Es válido, y traes un paralelo de Maradona con algunos grandes genios desordenados en sus vidas. En la literatura ha pasado mucho. Grandes genios de la literatura muy desordenados en sus vidas. Tremendamente desordenados. La gente muchas veces pone eso en una balanza. Dice, no, Maradona, como jugar un fenómeno, como tipo deja mucho que algunos... ¿Y a quién le interesa eso? Eso te lo quería preguntar. A vos no. ¿Qué te pasa con ese pensamiento? Yo diría esto, mirá. Algunos tipos han sido genios de la literatura y han tenido una vida desordenada. Sí. Pero no hay una relación de causa-efecto entre esas dos cosas. No han sido genios porque se drogaban o porque se emborrachaban. Han sido genios porque eran poetas extraordinarios. Bueno, son líneas causales que van por distintas vías. Si vos querés admirar a Maradona Pensador, yo te dejo solo. Y si querés admirar a Maradona como ejemplo edificante para la juventud, también te dejo solo. Ahora, si hablamos de los jugadores de fútbol que han existido en el universo, ahí yo me descubro. O sea, ¿qué necesidad hay de seguirlo a Maradona a ver dónde se manca? No, míralo en la cancha. ¿Está bien? Lo mismo te diría que con Manu Ginóbili, que está peleando por su cuarto anillo NBA, dicen, es un santo. O sea, está para estar con el Papa Francisco al lado. Sí, bueno, pero está bien eso. Pero nadie va a verlo a Ginóbili porque es un santo. Y nadie va a verlo a Diego porque dice cosas ingeniosas. O porque afina cantando. Porque afina muy bien. Bueno, eso para los que por ahí tienen la suerte de tratarlo, dicen, oh, qué tipo simpático. Pero las muchedumbres no están atraídas por la simpatía de Diego. Simpáticos somos muchos. Hablé el otro día, tuve una rica charla, creo, sin ninguna duda, que también está entre las mejores que vamos a tener en el año, con Enrique, con Pinti. Pasé por muchas cuestiones del día, del día a día nacional. Y te quiero preguntar por el maniqueísmo que hay hoy en la sociedad argentina, sobre todo en el pensamiento político. ¿Termina esta nota? Si nos metemos a hablar un poquito de política, casi no te voy a meter ahí. No es mi intención, quiero hablar de un montón de otras cosas, me parece que son más jugadores. Mejor, mejor, porque yo me estoy ganando el odio de muchísimas personas. Maniqueísmo puro. Incluso de mi familia. Incluso de mi familia. Eso es descorazonador. Y yo el otro día le decía a algunos amigos que algunas sociedades en la historia, y en la historia reciente también, han emprendido este camino de odio. Y no se sabe dónde termina. La sucesión de ofensas de tono creciente, tipo Romero y Julieta, no tiene fin, y a veces llegan a ser inviable una nación o una comunidad. Como sucede en Medio Oriente. Al principio las cosas no eran tan difíciles en Medio Oriente. Se pensaba que era dificultoso encontrar una convivencia entre aquellos judíos que se estaban instalando, me acuerdo, al principio del siglo XX, incluso en el siglo XIX, se instalaban en la región y había dificultades de convivencia. Pero bueno, ya las vamos a arreglar. Hasta que empezaron, yo te mato uno, vos matás dos, y ahora eso no tiene regreso. Son lugares inviables. Naciones que se han vuelto imposibles de continuar. Que no nos pase lo mismo. Que no nos pase lo mismo respondiendo a una ofensa con otra mayor. Y así hasta dónde. Así hasta dónde. Yo creo que también este decir no tiene mucha gracia si uno no lo acompaña con una acción en consecuencia. Es decir, che, no se peleen. Bueno. Che, no se droguen. Pero al menos las personas que usamos de estos medios deberíamos ser un poco más cuidadosas para no trabajar aceitando los sucesos con odio. ¿Sabés por qué te preguntaba, Ale? Porque el otro día leía, y una cosa es lo que vos podés declarar acá, que yo no te puedo descontextualizar porque vos lo estás diciendo, y otra cosa es lo que vos podés declarar. Yo te hiciera una nota, te puedo poner algo. Leí una declaración, leí los títulos sobre la Nata, que trafica odio y no sé qué otras cosas supuestamente habías dicho vos. No, no dije nada. Nunca dijiste eso. Dije exactamente esto que te acabo de decir. Claro, mirá vos. Esto que te acabo de decir casi textualmente. Casi textualmente. Claro, es muy difícil. Incluso aquel día pasó esto. Jorge Dorio trabaja en 678. Sí. Yo le dije a veces en su programa, Jorge, también bla, bla, bla. Y lo levantaron como si yo me estuviera dirigiendo a la Nata en su programa, Jorge, como si yo tuviera la peregrina idea de que la Nata puede escuchar mi programa. Además, no es un estilo que a mí me gusta, la invocación a personas que supuestamente están escuchando tu programa. Es un gesto de soberbia. A usted le hablo, señor Woody Allen. Qué rica. Gracias si me escucha mi cuñado. ¿Quién me va a escuchar? Claro. O sea, yo estoy básicamente interesado en no participar. No de la vida política ni de la opinión política, sino en la carrera del odio. No quiero participar. No querés meterte, no querés entrar. No quiero entrar y... Pero estamos a tiempo de salir de este costazo, no estás. Sí, estamos a tiempo. La sociedad argentina es, mirando desde la ventana del primer piso, es una sociedad bastante integrada. ¿Integrada? Integrada. No tiene los gravísimos problemas raciales, de lengua, de enconos ancestrales que tiene en otras sociedades. Pero, como en tantas otras cosas, estamos trabajando mucho para construir lo que no tenemos. Si no tenemos problemas raciales ni de odio, hay quien está trabajando para ver si recuperamos el tiempo perdido. También te he leído, y está bueno hablarlo, es que vos decías que está bien que un artista tenga un pensamiento político, pero lo interesante es que lo pueda tirar en dosis imperceptibles cuando hace su trabajo. O sea, si un artista, si un actor es peronista, que no entre uno, abra con las 20 verdades peronistas. O sea, que lo vaya tirando como en dosis de anestesia. Si quiere, si quiere. Yo creo que además es inevitable que en el ejercicio de tu arte vayas desnudando como pensás, pero no de ese modo tan directo, ¿no? Como vos muy bien dijiste, ¿no? Es que empieza el radioteatro y el tipo está besando a la mina y se da vuelta y dice, mejor que decir es hacer, mejor que hacer es broma. Porque además es malo para las dos cosas. Es malo para el proyecto artístico y es malo como propaganda política. O sea, fallan las dos cosas. Eso también es algo que es muy llamativo. Es ver la locura por demostrar que se está de muchos artistas, históricamente, no en este gobierno, sino en gobiernos radicales, en otros gobiernos. Es verdad. El estar, ¿qué pasa? ¿Obnubila eso, Che? No lo sé. No tenés idea. No, no tengo idea. No tenés idea. Yo, vos sabés que yo apoyo el proyecto desde un punto de vista elemental y político y básico. ¿No irías a un palco o a una...? Sí, iría. No me invitan, de todos modos. Yo no tendría problemas. Ni he ido alguna vez. Pero lo que quiero decir es que personalmente no siento tampoco la necesidad de demostrarme. Pero por ahí, ¿qué quiere hacerlo? Me parece que está bien. Sí, y para cerrar este tema, Alejo, vos sos un tipo tremendamente querido. ¿Vos, Dolina? No creas. No, 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 eso corre por cuenta mío. Me conocés poco, tendrías que hablar con mis familiares, la gente que trabaja conmigo, que me odia convenientemente. Vos sos un tipo... Me llaman mucha gente. Vos sos un tipo seguido por muchas generaciones. Y te debes seguir y te sigue gente que de pronto es antica a ultranza. Y cada vez va a ser más difícil hacerles entender que uno está más allá. Que más allá que pueda estar cerca o más lejos de un proyecto, está más allá. Uno labura de esto. Mirá, yo hago notas acá. Ayer vinieron, la semana pasada, vinieron Pino Solanas, El Pollo Sobrero y Enrique Piñeiro. ¿Qué querían? No, hablamos justamente de la seguridad en Argentina, el transporte. Te denominas una nota así. La mitad te dice en el Twitter kirchnerista y la mitad te dice gorila. Es instantáneo, Alejandro, es instantáneo. Igual, yo no creo estar más allá de nada. Más bien estoy más acá. Más acá, claro. No, no es que fui y vine, sino que todavía ni fui. ¿Entraste a las redes sociales? ¿Te interesa Twitter, Facebook? Sí, sí, no mucho. No de un modo patológico, pero sí, sí me manejo con eso. Lo miro, lo necesito también, necesito ese contacto diariamente para el programa. ¿Te bancás el libro electrónico? ¿Te podrías leer un libro en un iPad o en un lugar así? Me molesta por razones que son casi médicas. Me hace mal a la vista. No puedo dar una opinión sobre un formato simplemente porque me hace llorar. O sea, preferís el libro de papel. Por ahora, pero no estoy tan seguro. Yo no soy supersticioso a ese respecto. Evidentemente, vamos a hacer un cambio. Antiguamente los libros eran tablas de arcilla. Luego fueron rollos de pergamino. Y finalmente vinieron los códices. Vieron la imprenta. Se no se quedó el libro. No leemos como se leía hace dos mil años. Leemos de un modo diferente. ¿Existe un pensamiento argentino? ¿Existe un pensamiento nuestro nacional? A ver, si querés, existe una corriente filosófica argentina como los franceses tuvieron y tienen a Voltaire, y tienen a Diderot, y tienen a Descartes. ¿Existe como los alemanes tendrán a Weber, a Durkheim? ¿Tenemos nosotros un pensamiento nacional? Evidentemente existe. En ese sentido, nosotros también tenemos nuestros pensadores, nuestros escritores. Lo que no existe es un perfil tan marcado que a vos te permita reconocer la filosofía o el arte de la Argentina con solo un vistazo. Hoy en día, el pensamiento occidental, el pensamiento postmoderno, es tan uniforme, es tan global, que es muy difícil hablar de arquitectura ecuatoriana. Y entonces, yo creo que tanto el pensamiento como el arte argentino deben conformarse con un pequeño rasgo, así, como si fuera un lunar. Algunas formas artísticas son muy perfiladas. Digo, la poesía gauchesca. Vos escuchás. Ascazubi. En un overo rosado, y decís, ah, poesía gauchesca. El tango es muy perfilado también. Algunos escritores, como Borges, un pensamiento muy reconocible. Pero, más allá, eso no hay. ¿Cómo reconocer a un arquitecto argentino, salvo por la profusión de medianeras? Es difícil, ¿no? No, pero es lamentable que pase eso. Porque si te viniera un pibito francés a decirte, mostrame los libros de ustedes, ¿qué le muestro, el Facundo? Sí, cómo no, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal, sí, sí. Pero los libros y la literatura, después de todo, son una colección, y son visibles. En cambio, la filosofía en general de la Argentina no existe así tan perfilada. ¿Qué? Ustedes que... Vos decís, la filosofía griega ya es una historia. Entonces, sí, bueno, inventamos la manera de pensar. Fenómeno, esos son los griegos. Pero, ¿y los belgas qué? ¿Qué inventaron? ¿Los belgas? Los belgas. Digo, en Bélgica, ¿cuál es la filosofía? No, no sé si tienen un pensamiento... Bueno, están dentro del pensamiento occidental, forman parte de la posmodernidad y no tienen un perfil. Pero no es desgraciado, es inevitable. Hay una gran homogeneidad en la vida del occidente. Pero, ¿por qué nunca? Que hace que no... Por ejemplo, el arte egipcio enseguida, vos lo ves un tipo de costado y decís, egipcio. Listo, ya está. Ahora, viene un tipo, dibuja una señora en una silla y ¿qué sabe de dónde es? Si la dibujó ayer. No sabe, no están tan perfiladas las cosas. Pero a mí me gustaría... Algunos sí, los mexicanos, por ejemplo. Sí, bueno, tienen... Claro. Pero son muy poquitos. Pero deberíamos tener un... A mí me da pena que no tengamos un pensamiento argentino. Yo creo que siempre... Hay un pensamiento argentino. Alejandro, siempre hemos sido... Nosotros siempre pensamos por otros. ¿Por qué yo tengo que hablar de filosofía con los libros que me traen, reitero, de Inglaterra, de Francia? ¿Por qué tengo que estudiar ciencias políticas con lo que me... Por Smith o por quien se te canta en las pelotas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estudiar filosofía griega por Platón? ¿Por qué no puedo estudiar la filosofía? Porque lo inventaron allí. Lo inventaron allí. Pero no tengo ningún argentino que haya pensado de acá. Sí, hay, hay. Argentinos que han abrevado en esa fuente. Entonces, una cosa es una ciencia que tiene una historia en la que poco puede hacer uno desde la Argentina, poco puede modificar uno el edificio newtoniano o el edificio de la relatividad o de los cuantas. Porque, bueno, pues ya lo inventaron en otro lado y nosotros estudiamos y todo bien. Pero eso no significa que no tengamos tipos que ejercen la ciencia con mucha autoridad. No, lo que yo creo es esto, Alejandro, que no es necesario hacer un invento y ser originales todo el tiempo. El pensamiento argentino bien puede ser mirar la realidad la misma que ha visto Newton, que ha visto Einstein o que ha visto Bohr, pero con ojos argentinos. Con ojos argentinos, con corazón argentino. No es necesario que inventemos nada. Está bien. ¿Vos leías D'Artagnan, el Tony, Fantasía? Muy poco. Muy poco, la conozco, desde luego. La veía más que la leía. Yo leía Nipur. Ah, sí, Nipur de la gaza. Y traía, no me acuerdo si el Tony o Nipur traía Gilgamesh el inmortal. Sí, claro. De Robin Hood, por supuesto, la historia de Gilgamesh, la historia sumeria. Y claro, me apasionó siempre. Y leer tantos años de muy pequeño Gilgamesh el inmortal, después entrar a una facultad y que me dieron la historia de Gilgamesh, que leí en los poemas de Gilgamesh, me generó una relación con la muerte de mucho miedo, como creo que todos le tienen miedo a la muerte. Y nunca he podido terminar de tenerle terror a la muerte. Todos le tienen miedo, pero no sé si terror, todos. Lo he hablado con mis psicólogos, lo he hablado con psiquiatras. No hay forma de poder pensar en la muerte y casi alargarme a llorar. En este momento me podría alargar llorar si me pongo a pensar que con 41 años estoy ahora 50 años más cerca a la muerte. Yo lo que tengo que decirte es que se pone mucho peor. Yo tengo algunos años más y se pone peor. No se mejora. Yo te acompañaría en ese terror. Yo te diría que ese temor me ha arruinado la vida. No he podido disfrutar enteramente ningún placer sin que una voz me susurrara al oído que te vas a morir. Y peor todavía, se van a morir todos los que amás. Eso arruina cualquier festín. Lo único que a veces acalla la voz es el amor. Lo único, lo más parecido a la salida que yo encontré, hablo de mi experiencia solamente, porque yo tengo ese mismo terror, es el amor. En los momentos decisivos, en el momento cúlmine del amor, no te importa morir. Es un minuto que dura eso solamente. No hace ser raro, boludo. Aparte, te tengo terror en serio, de verdad. Sí, sí, también. Vos también. Claro, claro. A mi muerte y a la muerte de los que amo. No lo podemos mitigar con nada. O sea, no podemos mitigarlo con ningún... Es mejor no pensar en eso. Oh, qué fácil, ¿no? Y extraordinario. Y no mire, resulta que usted, en realidad somos inmortales, porque uno pervive en sus obras. No, ya tengo más. Y pero en tus obras, vos ya estás inmortalizado. Vos ya tenés varios libros que van a recordar por vida. No, suponete que sea cierta esa pavada. Estás adentro, vos estás inmortalizado. ¿Y qué hago con eso? Yo estoy muerto. Y pero te van a seguir leyendo. No, yo quiero... Unamuno decía, yo quiero inmortalidad de bulto, y no sombra de inmortalidad. Qué bueno lo de Unamuno. ¿Esa fue eso de decir Unamuno? Claro. Unamuno se quejaba, ¿qué me viene con que me inmortalizo con mis hijos? No. No, si estoy vivo, quiero estar vivo y poder ejercer, ser el titular de mi conciencia. Así que todo eso no sirve para nada. Ahora, y una forma... Ya nos estamos yendo a la miércoles, pero... Sí, por favor. ¿No te da miedo tampoco pensar la inmortalidad? Sí, claro. El paso siguiente es ese. Dice, bueno, concedí a la inmortalidad. Uy, yo... ¿Sabés cuál es la solución? A lo mejor es lo que pasa realmente. Lo ideal sería ser inmortal, pero no saberlo. Que nos haya sido dada la inmortalidad, pero sin saber nosotros que somos inmortales. Y entonces, oh suerte, vivimos cosas que no viviríamos si fuéramos inmortales. El amor, la intensidad, claro, un tipo que no se va a morir nunca, va un poco a menos, ¿no? Vive de taquito. A mí me gustaría vivir 150 años, 170, esa es una buena cifra. Hasta que tenga 160 y vas a empezar a pedir 210. Es así, a ustedes no se les puede dar algo que enseguida piden más. Ahora voy a esto y cierro con esta pregunta. ¿No es una manera de alejar los miedos a la muerte, pensar en una vida más allá de la muerte? ¿Qué te pasó con la religión históricamente? Para eso hay que creer. ¿Vos no crees? No, no tengo esa suerte. Sería una buena solución. ¿No vas a creer nunca? Porque sé que a Sarmiento le ofrecieron cuando estaba en su lecho de muerte. Creer. Creer. Y dijo, no, yo llegué hasta acá sin creer. No es una decisión. La fe no es una decisión. Bueno, mañana voy a empezar a creer como quien deja de fumar. No. Eso sucede o no sucede. Y me temo que después de pasar por algunos paisajes, por algunos ríos del pensamiento, ya no se puede regresar. No se puede regresar. Ese es un temón que acaba de tirar Dolina, que es que cuando empezás a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, se te llena el culo de preguntas. Dice por un montón de cosas que tenías prearmadas y yo no tengo voz para dejar de creer. Pero, pucha, Ale. Sería extraordinario. Sí, pero Ale, me lleva a todo lo que vas leyendo, te lleva a decir, yo tengo que creer realmente que hay una vida de cielo. Lo peor es que yo no creo y quisiera creer. Yo no soy antireligioso, me encanta el asunto. Oh, qué suerte. Oh, Dios mío. Cómo me gustaría que existieras. A mí me encantaría, sí. Pero, no, no hay caso. Mirá lo que decía Dicépolo. Digo acerca de la irreversibilidad del descreimiento. Él dice, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Esto uno lo escucha y dice, ah, mirá vos. En realidad lo que dice el tipo es que has perdido la fe en el amor. Entonces, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. ¿Qué es querer presentiendo? Encontrás una mina y dices, uh, ya sé lo que viene. Uh, ya sé que va a terminar. Ya sé que no va a ser eterno. Ya sé que voy a sufrir. Pero en una época, yo no presentía todo esto. Quería con ingenuidad. Y el tipo quiere volver a esa ingenuidad y no puede. El hombre que ha leído también quiere la ingenuidad de su niñez. Si yo pudiera creer en el ángel de la guarda que me protege de todo mal, sería más feliz. Sí, pero no podés volver. No podés volver. Es así, ¿eh? Te pregunto un poco sobre, a ver, dame una mirada. Sé que ves poca tele. Vos no debes ver. No, no, veo, veo, sí, veo, veo, te veo, especialmente los domingos en el programa de fútbol. Cómo me divertiría verte algún domingo sentado. Sí, sí, lo veo mucho. Ruggeri es el estandarte del defensor, ¿no? Es la imagen del defensor. Ruggeri era un defensor extraordinario. ¿Sí? Sí, extraordinario. Ajá. Es un tipo sin miedo, Ruggeri. Sabés que es un temerario en otra vida. Nosotros los domingos, yo creo que te encantaría si algún domingo vinieras, nos vamos a cenar. Y Ruggeri cuenta cosas, a ver, he hecho un juramento, he hecho un juramento que ni bajo el dolor más terrible yo tengo que soltar lo que nos ha contado. La tarde del bidón de Branco y tantas otras cosas que han pasado. Bueno, me lo vas a contar ahora. No, no. Una gana de soltar, de escupirlo en el primer programa. No, no, de ninguna manera. Pero es un tipo que te cuenta, cuando jugaba no sentía miedo, no sentía miedo. O sea, no sentía ningún tipo de presión de marcar un yugoslavo, un polaco o un italiano en un mundial. Serena le dijo, en un córner, Aldo Serena, el 9 de Italia, era más alto que Ruggeri y era más alto que Ruggeri. Por supuesto, Ruggeri se afilaba los tapones contra la pared, sobre todo los tapones que iban sobre el talón. Me contó que un día lo pisó Serena en un córner, en el mundial, lo pisó, dice, y lo clavé contra el pasto. Sentí los dedos bajo mis tapones. Y Serena me hablaba al oído. Y dice, yo no hablaba italiano, dice Ruggeri. Entonces le pregunto a Troglio, que hablaba italiano. Cosa de Inchecues. ¿Qué está diciendo? Que lo pises más fuerte que no te siente. Son dos grados. Eso no hay mucho en el delantero argentino de hoy, que está más preocupado por tirarse al piso y hacer que le duele mucho. Bueno, yo no sé, si no es una buena política del delantero, al revés, ocultar el dolor y achicar al defensor diciendo, pegame que no me caigo. Pegame que no me caigo y no me duele. Yo conocí tipos que recibían pelotazos en la cara y se quedaban quietos y miraban. El burro Roquia, que jugaba en ferro. Le pegaba un pelotazo en la cara y te miraba. Te miraba así, si pegaba un pelotazo en la cara, no me importa. Ahora, si vos cada empujón que te caés y lloras, y salís llorando de la cancha, es muy difícil que te tenga miedo al partido siguiente. Claro. En cambio a Ruggeri sí le tendría miedo. ¿Vos sos rudo jugando? No. No. No, no. ¿Vos sos nueve? No. Yo soy, ahora juego fútbol de salón, pero siempre jugué más adelante que atrás. Y del medio hacia adelante, digamos. Yo soy... ¿Vos tenés alguna teoría de por qué algunos delanteros tienen un sexto sentido? Porque, a ver, Palermo, yo lo vi, la mejor época de Palermo lo relaté yo en Boca. Palermo no podía estar ahí donde la pelota iba a rebotar con pifia. Porque, a ver, si vos haces un cálculo, te voy a contar un secreto que una vez me contó el Pampa Viaje. El Beto Acosta. El Beto Acosta, en San Lorenzo, tenía atrás de uno de los arcos una publicidad de Pomelo. Un cartel que decía, tome Pomelo, Dolina, ponele. Y tenía la botella de Pomelo. Dice, cuando yo levantaba la vista, el primer golpe de vista que tenía era la botella de Pomelo. Si yo le apuntaba la pelota a la botella de Pomelo, entraba y era gol. No llegaba al arquero. Un día le cambiaron el cartel de Pomelo. Eso es lo malo de acostumbrarse a jugar con carteles de Pomelo. No. Vas a jugar un mundial, el trash, la final, qué sé yo, en Wembley. ¿Dónde está el cartel de Pomelo? Claro. Pero te di cuenta que él tenía como esa cosa marcada ahí. Y ahora, Palermo tenía... ¿Vos podés calcular que si el Wynn tira un centro desde allá? Porque una vez se lo pregunté. ¿Vos, Martín, podés calcular que si tira un centro barro de Choloto de la derecha y pega la pelota en el palo? ¿Sabés más o menos el lugar donde va a rebotar la pelota? ¿Es matemático, geométrico? Vos podés imaginártelo. Ahora, cuando la pelota pifia, no hay ley geométrica o física. Tiraba un centro de barro de Choloto, se desviaba entre las piernas de un defensor, iba con efecto, pegaba contra un palo, le pegaba en el culo al arquero, iba hacia el lugar donde estaba Palermo. ¿Cómo carajo...? No sé. Yo la verdad es que no sé si estoy interesado en meter ese gol. No. No. Para el gol de suerte no. Una pelota que pega en el poste y que le rebota a un tipo y que me cae ahí, es un regalo del cielo. Esos goles milagrosos no me interesan. Ese gol no lo quiero meter. ¿Vos querés el gol épico, el centro que llega? No, no, no el gol épico. Quiero el gol que salga de mi capacidad, no de algo yo que sé qué, o de una virtud para adivinar. Tiene que haber algo que se aprenda, que se ejerza, que uno tenga como virtud propia. Y considerar los fortuitos como virtud propia es peligroso. Yo creo que Palermo tenía condiciones, que eran condiciones físicas y técnicas, muy fuertes, de rapidez, de golpe de vista, de coordinación. Y prefiero creer eso, ¿no? Que el tipo siempre estaba donde estaba la pelota. ¿Por qué? Por casualidad. ¿Por qué tipo...? ¿Y por qué tipo...? Hay gente que está siempre donde está la pelota y es igual, no lo mete. ¿Por qué tipo que tienen suerte, crees vos? Yo creo que no, no existe eso, no. ¿No? No. El tipo que acierta muchas veces es porque sabe cómo hacerlo. ¿En la vida misma? En la vida misma. ¿Es como sabe cómo hacerlo o pertenece a la clase hegemónica? También. Que digo, cualquiera tiene suerte si es el cuñado de los Lehman Brothers. Claro. Recién te preguntaba de la televisión. ¿Has visto algo en los últimos años que te haya llamado la atención? A ver, la televisión en los últimos 10 años ha sido dominada por Marcelo, por Tinelli. Sí. ¿Qué mirada tenés de ese tipo de televisión, de lo cual nosotros abrevamos? Porque yo me hago cargo que una parte de mis animales sueltos abreva de lo que... Tengo una mirada muy simpática, pero también es el gol que yo no quisiera hacer. Claro. No, no forma parte de mis intereses. Lo digo con todo respeto. Que vivan 100 años contentos, pero yo no estoy interesado en eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Ale? Porque tampoco puedo querer sin presentir ni puedo recuperar la fe. Después de transitar por algunas cosas, es evidente que hay cierta complejidad en el pensamiento de uno. Y entonces hay ciertas cosas que no me interesan tanto. Está bien, pero si yo fuera productor, te ofrezco millones para sentarte a vos en un jurado, de un Bailando por un Sueño. Millones. No hagas ninguna cosa que no tengas ganas de eso. Si la oferta es millones, yo acepto. ¿Cómo voy a desneñar millones para hacer eso? No sé, sería muy malo. Claro. Te lo pregunto porque si ves televisión o... No, nadie me va a ofrecer, no me ofrecen millones por nada. Pero por eso tampoco. Radio, sí, escuchás. ¿Escuchás AM o FM? Porque la televisión también miro, sí, sí. ¿Qué ves? Te miro a vos, por ejemplo. Gracias, Alejo. Yo sé que alguna cosa... ¿Noticiero? Mucho cable. No, noticiero no miro. ¿No mirás noticiero? No. Militantemente no miro. Militantemente, ¿de qué termina? Y quiero decir que es una decisión no verlo. No es que no lo veo porque estoy viendo otra cosa. ¿Y cómo te informaste? He decidido no ver noticieros para no pensar en la muerte, como vos. ¿Y cómo te informás? Bueno, están los diarios, están los libros. Es imposible no informar. No, no, no. Es imposible, yo trabajo en una radio, además. Pero, pará, vos un domingo al mediodía, a la mañana desayunando con... El domingo es un lindo día para leer diarios. ¿Qué lees, por ejemplo? No, no leo diarios. ¿No lees diarios? Tampoco no. Yo no estoy interesado en informarme al minuto de las cosas que ocurren. Y más tarde o más temprano me entero. Yo trabajo en una radio, tengo un compañero periodista, me cuentan, veo los programas de opinión, acaso. Pero no estoy desesperado para poner la televisión a ver qué pasó hace 10 minutos. No tengo esa virtud ya. ¿Y qué pensás que pasa con los medios, en este caso, los medios hegemónicos o los medios masivos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Vos creés que la gente le cree a los medios? ¿Se viste, como decía McLuhan, con los medios? McLuhan decía que la gente utiliza a los medios hoy como si fuesen abrigos. Se arropa con los medios. Yo me abrigo según lo que dice abajo la temperatura, ¿no? No saco la mano fuera de la calle. Es verdad que el medio tiene una posibilidad de manipulación que ejerce. Lo que yo creo es que alguien debería ponerse por encima de eso. Y no digo que todo el mundo, pero alguien tendría que decir, bueno, voy a pensar yo mismo en esta cosa, ¿no? Hay algo en lo que se piensa siempre, que es la credibilidad. Hay quienes miden eso, ¿no? Entonces dice, fulano es muy creíble. El otro ha perdido credibilidad. Aquel, todo lo que dice se lo creen. Y nadie habla de la veracidad. Para mí es más importante ser veraz que ser creíble. Pero si sos veraz, sos creíble. No. Incluso ser veraz, aunque seas increíble. El tipo que un día empezó a decir que el tiempo no transcurría igualmente en todas partes, o que si vos ibas a cierta velocidad, el tiempo empezaba a transcurrir de otro modo. Einstein. Era veraz, pero era increíble. Yo prefiero ser veraz, especialmente cuando sos increíble. Vos no has visto tantas veces que una verdad queda sepultada por la calumnia. O sea, lo importante es la verdad, no la credibilidad. No me importa si un tipo es creíble. Y sin embargo están todo el tiempo con él. Sí, pero la verdad, tenés razón, pero te la sepulta muy abajo la mentira a veces, ¿eh? Bueno. La gente, y bueno, pero no sé qué termina. Pero busquemos la verdad, buscamos la credibilidad. Ale. Buscamos lo que nos van a creer. O decir, para que nos crean, lo mejor es decir lo que el otro quiere oír. Enseguida te creen. Cuando luego decís a un tipo que es lindo, enseguida te creen. De manera que me parece que ha llegado para algunos, para muchos de los que trabajamos en los medios, el momento de buscar la verdad y no de buscar la credibilidad. Con la credibilidad te va mejor, claro. Con la credibilidad te va mejor. Y te va mejor, claro. Yo le creo a este. ¿Por qué lo crees? Porque dice las cosas que me gusta oír. Claro. Te aprovecho antes de ir y buscar un poco más de programa. Con los años que tenés en el medio, escribiendo, haciendo periodismo, conduciendo, ¿qué es para vos? ¿Qué es Clarín? O sea, ¿cómo ves? Un medio de comunicación concentrado. Sí. Corporación. Eso, nada más. Nunca te has puesto a pensarlo un poco más en profundidad. En realidad no. No, no, no. Es un medio que responde a todas las pautas de medios hegemónicos. Es así. ¿Qué pretendemos? ¿Que Clarín se comporte como si fuera el órgano oficial del Partido Obrero? No. No se va a comportar así. Se comporta como un medio corporativo y hegemónico. ¿Pasa eso también en la literatura? ¿Qué cosa? ¿Hay editoriales corporativas y hegemónicas que hacen grande a un artista o a un escritor? Sí, pero son editoriales que no tienen influencia política ni tienen la posibilidad de hacer temblar gobierno. Claro. Es mucho más peligroso cuando pasa con un medio masivo. Tiene más poder, ¿no? Digo que sea más peligroso. Bueno, al tener más poder es más peligroso. Te voy a hablar un poquito de las rivalidades. Pero una rival futbolera. Te voy a hablar de Brasil. Porque me imagino el próximo año vacila el Mundial. Ahora te voy a contar. Te imagino en una final. Maracaná, Brasil, Argentina. Lo que podría ser... Todos se imaginan esa final. Pero es brava. Está Alemania, en medio de Italia. Hay que llegar primero que ganar unos cuantos partidos. ¿Viste lo que juegan los alemanes ahora? No sé si viste el Borussia el otro día con el Bayern. Es impresionante. Es impresionante. No se puede jugar también. ¿Te agarra un timón? Yo creo que nunca se ha jugado tan bien al fútbol. ¿Como ahora? Como ahora. No, pará, vamos a discutirlo. Estás loco. No, no. Ahí, en ese mundo yo me muevo bien. Ahí no, no. Lo otro te escucho. Acá vamos a cambiar un poco de naipe. Hablemos de... ¿Vos decís que se está jugando bien al fútbol? ¿En el mundo? En el mundo. Estás loco. La pelota va rápido. No hay una sola jugada como la gente. Los de Barcelona son muy bien. No, bueno, un equipo. Uno, uno... Los que eran buenos eran los... No, pero en línea... ¿Vos viste lo que es Argentina jugando al fútbol? El país... No, la selección. El país. Pero en Argentina se juega muy mal. Muy mal. Muy mal, sí. No, no. Este juicio no involucra a la Argentina, ¿no? No, de ningún modo. En Europa se está jugando mejor que nunca. Yo nunca vi equipos como el Bayern, como el Borussia, como Barcelona. Son extraordinarios. Equipos que tienen una técnica muy superior a la de otros años. Y nosotros crecimos pensando que los jugadores técnicos estaban en la Argentina y que los europeos eran unos tipos que le pegaban para arriba. No es lo que yo veo. No es lo que yo veo. Ale, hablando de fútbol argentino, hoy trataba, charlaba con el negro Cosia en ESPN, en una radio de ellos y con Maya Isega, sobre la animalidad que hay hoy en las canchas del fútbol argentino, sobre todo con muchos hinchas. Hay una cosa de casi fascista, te diría. En todo canto de hinchada hay un componente fascista del no existís. La eliminación del otro. Eso es netamente fascista. Para no hablar de la homofobia. Terrible. Terrible. Xenofobia. ¿Qué ha pasado con el hincha argentino? Porque vos sos un hincha argentino, vos sos un hincha de boca, que ha atravesado distintas etapas en la vida del club. ¿Por qué se ha convertido tan animal la gente que va...? Yo creo que porque se lo ha empezado, se lo toma muy en serio. Yo recuerdo que había un si es no es humorístico en los cantos de las hinchadas, mucho más ingenuos de hace unos cuantos años. Esa ingenuidad se ha perdido y aquel odio que un poco lo fingíamos, porque era indispensable para tener una cierta fe poética. Si vos no crees que algo importante se va a perder o se va a ganar en un partido, te empieza a no interesar. Claro. Es como si vos entraras a un teatro y dijeras, bueno, mirá, el tipo ese que se murió en realidad no se muere, es un actor, etc. Bueno, teníamos que creer un poco eso. Está buena esa conversación, tenés que acompañar un poco con algo tuyo. Claro, pero creo que ahora, por empezar, el odio sigue después de los partidos. Te odian porque sos terrible, vos sos de boca. Si ha hecho una institución de lo que antes eran barras bravas, ahora resulta que son tipos que trabajan de eso. Sí, son grupos mafiosos. No, tipos que súbitamente se convertían en barras bravas porque eran combativos y eran hinchas fanáticos. No, ahora laburan de eso. Quiere decir que el odio ha pasado a ser una cosa mucho más irreversible y mucho más seria. Porque de verdad, se pelean en serio. El odio es verdadero. El odio es verdadero. Ese odio fingido, que durante 90 minutos era indispensable, ahora resulta que dura todo el tiempo. Qué bueno esto, che. ¿Sabés qué? Voy a cortar esta partecita para ponerla en el show del fuego. Eh, loco, pero ¿qué hacemos? No, 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 te lo voy a cortar. No, no la pongas en el show del fuego. No, porque quiero debatir. Después me tengo que pelear con Rugger y me falta. Odio fingido ahora pasó a ser odio verdadero. Está bien eso, eh. Tenés razón, antes es fingido. Vos ves la expresión de la gente que está ahí involucrada y dices, ah, este tipo no te mata, en serio. Este tipo está realmente poseído y creído de que está en una especie de guerra santa. Es una guerra santa. Una guerra santa donde todos los de Racing son tus enemigos porque vos sos independiente. Y el descenso. Y cómo se toma un descenso en Argentina. Y cómo se toma un descenso y todo eso. Ahora bien, un poco de culpa debemos tener nosotros también. Porque si el relator exagera cada jugado. Un poco, ¿no? Toda la jugada. Claro, el tipo te escucha, desde su niñez, gol de Platense. 35 segundos, gritando. Y el chico piensa, caramba, debe ser algo importantísimo esto que está sucediendo. Porque lo grita 35 segundos. Lo grita mucho porque se dramatiza. Incluso hasta hay como una simpatía por el tipo que llora. Este tipo es verdaderamente fanático. Porque yo he llorado tanto, dice el tipo. Se lo estás diciendo. Estás haciendo una apología del hincha. Del hincha que sufre. A lo largo del tiempo, el chico, cuando te cobran, uno lo sabe que no es, agarra un ladrillo y se lo tira al lámpo. Pensa. Porque viene programado. Con él, viene programado, claro. Y soy un justiciero, dice. La causa del bien, que es la mía, ha sido vulnerada por este Junagran 7, que me cobró un orzal que no era. ¡Pum! Mi guerra santa es esa. Y todo lo que sea guerra santa es malo. De cualquier lado, que sea de boca. Yo no puedo concebir... Y me molesto mucho cuando amigos míos, hinchas de boca, manifiestan su odio hacia los de River como denotando una superioridad moral. Como pasa en tu programa. Sí, claro. Leto y distacio. Tanto uno como el otro, ¿creen que ser boquense implica una superioridad moral? O peor, ¿creen que River es una... Claro. Ojalá se ponga a peor. No es así, no es... O sea, retrocedamos un poquito, si es que se puede. Es mejor decir, avancemos. Es mejor decir, avancemos. Avancemos un poquito. Avancemos hacia la incredulidad un poquito. Guita, plata, filo. ¿Qué importancia le das vos a eso? Digo, ¿qué importancia le das a la guita, al filo, a tener plata encima? Ahora le doy mucha, porque vengo de una vida de no haber cuidado eso y no haberle dado ninguna importancia. Y ahora me doy cuenta que tengo que correr muy rápido para permanecer en el mismo lugar. Pará, tienes que correr muy rápido para permanecer en el mismo lugar. Sí, eso decía Luis Carrón. Yo no digo que la gaste mal, digo que la cuide mal. Ojalá me lo hubiera gastado mal. Eso implica que me lo hubiera gastado yo. Qué bueno, me encanta, eso me encanta. Pero le empezaste a dar un poquito más de bolilla ahora. Sí, un poquito más, sí. ¿Y la fama qué onda? ¿Nunca le diste bola? ¿Te hiciste...? No, sí, cómo no. Sí, sí, es una gran alegría para mí. ¿Es una gran alegría? Sí, es una gran... Llamémosle la fama, llamémosle la notoriedad para ser más realista. ¿Siempre el ser humano persiguió la notoriedad o la fama? No, no sé. ¿O es un invento...? No, yo sé lo que me sucede a mí. Ah, vos decís históricamente. Históricamente. No, claro, lo que pasa es que ahora la fama adquiere dimensiones colosales en virtud de la televisión. Antes... Había que vencer a... López de Vega era muy famoso. El tipo era muy conocido en Madrid. Salía, la gente lo seguía, lo saludaban. Pero... Cervantes. Pasadas las 20 cuadras, no sabían quién era. ¿Cervantes era famoso, tenés idea, no? Según la época de su vida, ¿no? Fue un hombre que estuvo en cana, que era... No debía ser muy querido porque era cobrador de impuestos. ¿Sí? ¿Cervantes? Trabajaba, claro, trabajaba para la FIP. ¿En ese momento? Sí, Cervantes golpeaba. Antes el cobrador iba a tu casa, ¿no? Entonces, ¿quién es? Cervantes, Cervantes. Y no decían, ahí viene el autor del guijote. No, ahí viene el recaudador de impuestos. El manco que no viene a cobrar. Ah, qué tiempo... Eso sí vale la pena añorarlo, ¿no? Imagínate, toquen el timbre, el cobrador es Borges. Claro, era cobrador Borges también. No, era inspector de feria. Inspector de feria, sí, claro. Bueno, ahora seguimos, tengo unos minutos más con Alejandro Línea, qué placer. ¿Usás Twitter? Te lo pregunté antes, pero pregunto si lo tenés. No, yo no tengo Twitter, pero sí lo miro, sí, el programa tiene Twitter. Así que estoy familiarizado con todos los formatos, más que nada por mi actividad radial. Es increíble cómo se van las charlas, loco. Llevamos una hora y veinte, una hora y pico charlando. Nos hemos quedado solos, seguramente los oyentes ya habrán tomado mejores rumos. No, acordate que no. Bueno, ¿sabes qué? Yo nunca traje nada preparado para hablar con vos, nada. Me parece, tenía mentalmente algunas cosas, por supuesto que leíme, pero qué bueno, es imposible no hilar una charla con vos, Alejandro. Yo en cambio sí traigo todo preparado. Yo estaba diciendo, ahora siento atrás, me dicen, no, que es mental. Estaba diciendo que yo todavía confío que antes que me llegue la muerte exista algún tipo de inmortalidad. Claro, ojalá. Algo van a inventar, Ale. De golpe, bueno, uno se muere y se encuentra allí en un playón, en una cola. Y dice, no, era cierto. Y bueno, digo, mira vos yo que no creía, ¿eh? Bueno, ¿qué va a ser? Sería una sorpresa extraordinaria. La mejor sorpresa de mi vida, o de mi muerte, si vos querías. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo. Llegar. Mira, vienen tus amigos muertos, o tus padres antepasados. Tus grandes ídolos. Ídolos. Don Leno, mira, dice, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es así, la cosa es así. No va a sacar tampoco. No, pero me conformo con cualquier cosa. ¿Cómo es esto? Mira, tiene que hacer esa cola. Presenta aquí. Está sellado. Bueno, usted tampoco era un santo. Bueno, está esas cosas, ¿no? Y lo meten a uno ahí a seguir. A seguir pensando. Conjenturando. Cantando milongas. Con quién querés vivir, te dicen. Y ahí tenés para elegir. Sí, sí. Y lo que pasa es que ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto, ¿no? Claro, que el paraíso de uno es el infierno de otro. Vos llegás y a los diez minutos te dicen, maestro, ¿cómo hay que hacer para sacar a aquel? Porque si está aquel, ya no es el paraíso. Alejandro, te agradezco enormemente que hayas venido. Invito a la gente a que te escuche, este, noche a noche. ¿Salen desde el multiteatro ustedes? No, estamos saliendo desde un elegante galponcito que tiene la radio en su propio predio. Allí en Gorriti 5963. Gorriti 5963. ¿Y ahí cómo hacen para ir? ¿Directamente van? Van directamente, se pelean un poco con el patovica de la puerta. ¿Qué te crees, compadrito, que ya me vas a llevar por delante? ¿Vos no sabés con quién estás hablando? Y después te dejan entrar. Sí, gracias. Estamos a las 12 de la noche, todos los días, como siempre. Estamos con Rolón, va a decir usted, no. ¿Estamos con Estronati? No. Ahora estamos con Patricio Barton, Gui Lespi y el ya mencionado Jorge Dorio. Che, gracias por venir, Alejandro. Nos has regalado una hora y media de tu tiempo a la gente, a todos. No, al contrario, son ustedes los que me han regalado una hora y media de gente que me pregunta cosas como si yo pudiera contestar algo interesante. Nos despedimos con un aplauso, Alejandro. Gracias, Alejo. Gracias, hermano. Alejandro Olina, nos vemos mañana, mañana. Chao. Ah, bueno. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.